Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar ¿Cómo es tu nombre? Andrea López Como dijo Vicky, acá salía muchas periodistas, jugadores Todo esto, todo esto ¿Cómo fue ella de que no hay que meter el gol para que Patricia sea presidente de 2023? Es como si fuera un club Esto forma un club, una sociedad civil Entonces, nosotros somos el club Obvio, el club nacional de Patricia Bullrich ¿Sí? ¡Presidente de 2026! Entonces, pero para nosotros tener ese sentimiento Esa, esos, 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 esos cimientos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer este tipo? ¿Eso es para la palabra? ¿Para él? ¿No? Ah, bien, no, bueno Bueno, vamos a estar para atrás Para ellos Bueno Para que Patricia Y para que todos nosotros Estemos En el cambio El cambio Que me sacaron No importa El cambio Porque buscamos cambio o no buscamos cambio ¡Sí! Buscamos cambio o no buscamos Sí, votos Porque Patricia, para ser presidente de 2023 Nos necesita Nosotros necesitamos de ella Para que ella nos ayude a cambiar Para que ella nos ayude Para que ella cambie Para que ella pueda sacar Todo lo que nos está haciendo daño ¿Sí? Como por ejemplo, liberar a los presos Exacto Tengo muchos temas de inseguridad Entonces, Patricia se lo sabe muy bien De estaquito O se olvidaron Que no va a tener Con el futuro de la jornada Con la jornada Exacto Antes de entregar Y de ese árbol Antes de poner Y de ese árbol De entregar Con el árbol O se olvidaron No No, para nada Entonces La ciudad es grande ¿Sí? Entonces tenemos 15 cosas Vamos por la primera O por la última ¿Por qué nos pueden hacer El toro? ¿Puede ser la primera O puede ser la otra? La quince Tenemos protagonistas de hoy A quince A seis barrios Hoy no está O la primera 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 Realmente le pone gana Y es protagonista Como decía Vicky recién No le cuentan del partido Son parte del partido ¿Ok? Y la verdad que Me da gusto Ver la cantidad de gente Que hoy nos acompaña Veo muchas caras conocidas Muchos amigos Que hace muchos años Que trabajamos Que militamos En fiscalización Trabajamos en territorio Recorremos los barrios De la capital federal Y la provincia de Buenos Aires También contra los toquen A la provincia de Buenos Aires Porque este esfuerzo Esta fuerza Que se está generando No tiene Límite territorial Entonces Yo estoy acá hoy Primero Para agradecerles Que vengan Para agradecerles Que se sumen Y que contamos con ustedes Y que la fuerza del cambio Somos todos nosotros Cada uno De los que estamos sentados Hoy acá Cada uno De los que voy a ver Sentados acá De acá para adelante Porque hoy veo Muchas caras conocidas Quiero ver muchas caras Que no conozco Porque eso quiere decir Que somos más Que nos estamos sumando Y que estamos trayendo Gente nueva Que quiere sumarse A este esfuerzo Para que Patricia El año que viene Vayan a PASO Y ganen a PASO Que nos acompañó Que nos acompañó Gracias.